La presidenta Cristina Fernández puso en funciones a los nuevos ministros de seguridad Arturo Pulicelli y de defensa Agustín Rossi. La recaudación impositiva marcó un nuevo récord histórico al aumentar en mayo un 27,4% interanual. Condenaron a 3 y 4 años de prisión a los policías autores del secuestro de los hermanos Yacarino durante la dictadura cívico-militar. No hubo acuerdo en la reunión entre maestros y gobierno bonaerense y mañana seguirá la discusión. El juez federal Ramos Padilla rechazó de plano un planteo opositor para suspender las elecciones de consejeros del Consejo de la Magistratura. Nueva protesta de los vecinos del barrio Mitre por falta de respuesta de Mauricio Macri a los damnificados por las inundaciones del 2 de abril. El secretario de seguridad reiteró que el ataque contra el jefe policial de lucha contra las drogas está relacionado con la mafia narcotraficante. El técnico de Independiente aseguró que el equipo está entero y que dará pelea hasta el final para mantenerse en primera. Newbers visita a All Boys en Floresta con la chance de seguir puntero y descontar 6 puntos a River y Lanús.